Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del libro que he escrito, Amame mucho, y a la conferencia gratuita sobre el arte de comunicarte con tus hijos. Me presento, para quien no me conozca, soy Elena Fernández de Romero de Ávila, soy madre, soy fisioterapeuta, soy esteopata, soy muchas cosas y también soy escritora. Y uno de los grandes retos que tenemos, muchas veces es cuando somos mamás, es cómo comunicarnos con nuestros hijos, y cómo que nos escuchen y cómo recibir lo que nos dicen. Y muchas veces uno de los grandes retos es que queremos tener la razón, y como somos mamá o papá, pues sabemos más y tenemos que tener la razón, ¿verdad? Y cuánta energía ponemos en tener la razón que nos impide disfrutar de la aventura de ser mamá o de ser papá. Y cuánta energía ponemos en verdad, en tener la razón que nos impide disfrutar. Así es que vamos a hacer un ejercicio para ver cuántas vías tenemos de comunicarnos. Podéis abrir los ojos, susterarlos, simplemente pon la mano en el cuerpo, y vas a comunicarte con tú, con el niño que llevas dentro. Vas a hacer una respiración profunda, y te vas a comunicar con tu niño interior. Y te vas a comunicar con tus hijos, con tus hijas, como no te has sabido comunicar hasta ahora. Y qué tal si no has hecho nada malo con ellos, qué tal si no hay ninguna equivocación. Y todo donde te estés juzgando por cualquier cosa que hayas hecho mal con tus hijos, y todo donde percibas que hay, lo has hecho mal, que no te está dejando vivir tu presente y tu futuro. Qué tal si liberas eso por las plantas de los pies, lo dejas salir por tu cuarta grosa, lo dejas salir por tus palmas de las manos, lo dejas que salga por la columna, por el y lo dejas salir por tu cuarta grosa. Y qué más hay? Respira, qué otras posibilidades tienes de comunicarte, si eliminas y dejas ir todas las equivocaciones, o todo lo que has calificado o etiquetado como equivocación en tu vida. Así es que respira, respira, y deja ir todo lo que no te esté contribuyendo para comunicarte y con facilidad contigo y con tus hijos. Y todo donde te estés diciendo que no puedes, que no es posible, que no sabes, y todas las mentiras que te estés contando para no mejorar esa comunicación. Todo lo que haya ahí, por favor, lo puedes dejar ir ahora, y respirarlo, y dejarlo ir. Y todo lo que haya ahí, por favor, lo puedes dejarlo ir ahora, y dejarlo ir ahora, y dejarlo ir ahora. Sí, todo lo que quieres dejarlo ir ahora, y dejarlo ir ahora, y dejarlo ir ahora. ¡Gracias! ¿Y qué más hay disponible para ti en ese espacio de ti? Y todo lo que estás trayendo de cuando eras niña y todo lo que no te gustó de cómo te trataron tus padres y todo lo que sigue en la memoria de tu cuerpo, de todo lo que te pasó cuando eras pequeña o cuando eras pequeña ¿Qué tal si ahora es buen momento para dejarlo ir? Y todo lo que callaste en aquel momento y todo lo que no dijiste y todo lo que ocultaste y todo lo que te hubiera gustado que fuera de otra manera ¿Qué tal si ahora tienes una nueva oportunidad? Para empezar de nuevo ¿Qué tal si puedes comenzar a comunicarte como te gustaría que se hubieran comunicado contigo? ¿Qué tal si ahora tú sí sabes y tienes las herramientas para comunicarte de otra manera? Y vamos a explorar esto Entonces todo donde has desconectado de tus cuerdas vocales todo donde las has anestesiado todo donde has ocultado todo lo que hay en tu garganta y todo donde no te apetece comunicarte de una forma única que es la tuya y todo donde tú sabes comunicarte mucho mejor y de una forma diferente de como lo hicieron papá y de como lo hicieron mamá y qué tal si tus hijos son la oportunidad para enseñarte y a comunicarte de otra manera y qué tal si te lo pueden facilitar y qué tal si te puedes divertir con ellos Entonces todo donde los veas como una carga y todo donde tengas que cargar con tus hijos en vez de jugar con ellos y divertirte y elegir ser ese espacio con ellos de diversión ¿Qué tal si comienzas realmente a divertirte con tus hijos? Papá Así es que vamos a explorar esta energía este espacio de diversión con tus hijos ¿Vale? ¿Qué sabes tú de divertirte con papi y mamá? ¿Qué es divertido hacer con papi y mamá, Nico? Jugar a un juego de mesa Jugar a un juego de mesa Así es que qué tal si la comunicación o yo os invito hoy qué tal si la comunicación puede ser mucho más allá de las palabras qué tal si puedes incluir en tu comunicación los abrazos ¿Te gustan los abrazos, Nico? No ¿Te gustan los abrazos a mamá? Qué tal si puedes incluir en tu comunicación las risas qué tal si puedes incluir en tu comunicación los besos qué tal si puedes incluir en tu comunicación las cosquillas qué tal si puedes incluir en tu comunicación los silencios qué tal si puedes incluir en tu comunicación todo Y una de las cosas más curiosas o divertidas es todas las exigencias que te pones cuando eres padre o cuando eres madre y entonces tienes que ser tienes que ser perfecto ¿verdad? tienes que ser perfecta tienes que poder con todo tienes que superarlo todo y tú sola tienes que poder con todo porque tus hijos cómo te van a ayudar ¿vale? entonces todo donde tú tienes que poder con todo y tienes que poner la energía y tienes que exigirte al máximo y más allá del máximo y todo donde estás buscando ser la madre o el padre perfecto que te está impidiendo divertirte y todas las exigencias que te estás poniendo y todo lo que has vinculado y todo lo que es ser madre o ser padre que te está impidiendo divertirte y gozar de la experiencia yo te invito hoy a que te hagas esa pregunta ¿cómo puedo gozar o divertirme con mi hijo como no lo he hecho hasta ahora? ¿cómo puede ser el día más divertido con ellos? en vez de cómo tengo que hacer las 800 millones de cosas que me he puesto que tengo que hacer en el día y mirar a ver cómo es el día a ver si cambia algo o no cambia ¿vale? y le puedes preguntar a tus hijos cómo les gustaría que fueras tú como madre o como padre hazle simplemente esa pregunta y qué requiero ser yo para ser una buena mamá o un buen papá para ti y te va a sorprender a mí mi hijo solo me dijo que lo que quería era que le diera abrazos y que le hiciera sesiones porque le encantan mis sesiones entonces por él sería una sesión todos los días y a mí me encanta y si el día nos lo permite pues lo incluimos y si no ahora no me dijo tienes que todas las 100 millones de cosas que yo a lo mejor me estaba exigiendo me estaba demandando entonces ¿qué tal si bajas el listón de todo lo que te has puesto y les preguntas a ellos? y seguramente no tienen nada que ver todos tus puntos de vista y todo lo que te has creado de cómo tienes que ser a lo que ellos te están pidiendo y a lo mejor es mucho más fácil y es mucho más sencillo ser mamá o ser papá de lo que tú te has pensado que es y hasta puedes incluir la diversión en esta aventura así es que yo en la consulta lo que veo también son muchas mamás con muchas exigencias y con muchos dolores y con mucha culpa y con mucho arrepentimiento y todo eso el cuerpo lo calla el cuerpo lo oculta el cuerpo lo transforma en enfermedad entonces ¿qué tal si empezamos a liberar todo eso? y a cambiarlo desde ya entonces todo donde mañana va a ser un buen día en vez de elegirlo hacerlo ya y todo donde en el futuro lo voy a hacer en vez de comprometerte a ser todo esto ya y a divertirte y a divertirte ya y a crear la relación que funciona para ti que no tiene que funcionar para tu vecina ni para tu madre ni para tu padre tiene que funcionar para ti y todo donde estás buscando que te valide todo el mundo de alrededor como eres como madre o como padre en vez de disfrutar de lo que funcione para ti ¿qué tal si empiezas a ver qué funciona para ti? a explorar todas las posibilidades de qué es lo que funciona para ti y dejar de buscar que nadie te valide ¿qué tal si nadie te tiene que validar? ¿qué tal si tienes permiso para jugar y para divertirte? ¿qué tal si tienes permiso para jugar y divertirte como papá o como mamá? ¿y qué tal si tus hijos son los que mejor te van a enseñar esto? entonces todo donde te estás exigiendo al máximo ¿qué tal si dejas de exigirte y empiezas a jugar empiezas a divertirte empiezas a gozar empiezas a leer libros cuentos empiezas a incluir experiencias divertidas empiezas a incluir lo que te apetezca incluir y vivir con ellos así es que si no tenéis ninguna pregunta vamos a dar la conferencia por terminada ¿tenéis alguna pregunta por aquí? ¿tenéis alguna pregunta? yo no ¿tenéis alguna pregunta en línea? no no pues agradecer a la librería Muga por habernos acogido esta librería es mágica es preciosa os invito a venir aquí porque es un espacio maravilloso donde tienen libros espectaculares donde te atienden de maravilla agradeceros a todos por vuestra presencia aquí agradecer a Carmen por acompañarnos con la grabación y agradecer a Nico por acompañarme aquí y os mando un abrazo enorme en línea y nos vemos pronto chao y y y y y y y Gracias.